Fiestas en Nicaragua con la oposición encarcelada. El gobierno nicaragüense organizó concentraciones y festejos este lunes para conmemorar el aniversario de la revolución de 1979 que derrocó al dictador Anastasio Somoza. Las fiestas comenzaron el domingo por la noche con fuegos artificiales y música de la época revolucionaria con miles de personas reunidas en la Plaza de la Fe en Managua. El presidente Daniel Ortega encabezó el levantamiento sandinista del 19 de julio de 1979. Ahora Ortega busca un cuarto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Sus seis principales rivales potenciales han sido detenidos. Varios de los principales revolucionarios sandinistas que lucharon junto a Ortega han sido encarcelados, están incomunicados en lugares no revelados, sin acceso a abogados ni a visitas familiares. La exguerrillera sandinista contra la dictadura de Somoza, Mónica Baltodano, está hoy en la oposición de izquierda contra Ortega y habla desde un lugar no revelado. Para nosotros es una vergüenza que se vaya a conmemorar con héroes de esa lucha como Dora María Tellez, Víctor Hugo Pinoco y Hugo Torres encarcelados. Sabemos y tenemos la convicción de que este régimen es todo lo contrario de la utopía por la que luchamos todos en aquel tiempo y por el que dieron la vida miles, no miles de compañeros, hermanos. El presidente de Nicaragua insistió en que sus opositores detenidos no son ni candidatos ni políticos, sino delincuentes que quieren derrocar al gobierno. A criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Algunos de los políticos de la oposición nicaragüense están desaparecidos. Es el caso del aspirante a la presidencia, Félix Maradiaga, detenido el 8 de junio y del que se desconoce dónde ha sido trasladado. No ha sido visitado ni por abogados ni por familiares. En junio, México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua y la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de condena de las detenciones y hostigamiento de figuras clave de la oposición, como Cristiana Chamorro, en detención domiciliaria. ¿Ha pensado inscribirse ahí? Vamos, estamos ahorita representando este polo río. ¿Y el presidente está?